5 datos sobre www.extreme rules 2018 Pittsburgh es una ciudad de los Estados Unidos, sede del condado de Allegheny en Pensilvania. En 2010 tenía una población de 305-704 habitantes, aunque su área metropolitana contaba con unos 2,356-285 habitantes. Pittsburgh se encuentra en la parte suroeste de Pensilvania y se ha desarrollado alrededor del lugar donde los ríos Allegheny y Monongaela se unen para formar el río Orio. Fue construida a partir del asentamiento francés de Fort Duquesne. Durante la guerra flanco india es disputada por británicos y franceses. En 1758 los británicos destruyeron Fort Duquesne y construyeron otro fuerte bautizándolo Fort Pitt, en honor del primer ministro Pitt el Viejo. El PPG Pines Arena, anteriormente con Sol Energy Center, es un pabellón multiusos situado en Pittsburgh, Pensilvania. Fue inaugurado en 2010 y tiene capacidad para 19.100 espectadores de baloncesto y 18.387 de hockey sobre hielo. Es la pista donde disputan sus partidos como local los Pittsburgh Penguins de la NHL, que vino a reemplazar a Civic Arena, que databa de 1961. Los errores se desplazan el silencio. Las errores se desplazan mientras tú y yo repiten esta pista. WWE Extreme Rules 2018 tendrá lugar el 15 de julio del 2018. Nuevamente se unirán Raw y SmackDown Live para representar a Extreme Rules, donde últimamente los shows eran para cada marca, pero ahora la empresa está poniendo todos los eventos para las dos marcas. ¿Sabías que este Extreme Rules es la décima entrega del evento Extreme Rules? Pues todos no lo sabían aún, y pues la primera entrega de Extreme Rules salió al aire en 2009. Después de esta primera entrega, se celebraron 9 Extreme Rules más, donde fueron los siguientes. Extreme Rules 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, y por último 2018, donde será la décima vez que se celebra este evento. El Implicitivo de la Comunicidad 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 de la Comunicidad. Gracias por ver el video